Actualmente nos juntábamos mucho con amigos, con familia, hacer un asado a este Día de los Trabajadores Particular, además que hay fin de semana largo, evidentemente esta pandemia que estamos viviendo, la situación de no aglomeraciones, vamos a ver cómo se manejaron también las carnicerías, el uruguayo que es de consumir mucha carne y más en estas fechas, vamos a ver el comportamiento con el presidente de la Unión de Vendedores de Carne, Eber Falero, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien. Quiero hacer una aclaración. En el momento el presidente de la Unión es Alfonso Fontela, hubo elecciones el mes pasado y cambiamos las autoridades, yo estoy de secretario de la Unión de Vendedores de Carne. Gracias por la aclaración, Eber. Bueno, ¿cómo estuvo el comportamiento ayer en las carnicerías? Bueno, yo diría que bien, porque en la situación que está el país y cómo estamos, hubo una buena venta, una buena respuesta de la gente. Hay que ver que el asado con respecto al año pasado subió un 40%, estaba viendo los números, ahora subió un 40%. Muchísimo. No fue problema de que se vendiera, se vendió bien el asado, mucho más de lo que esperábamos, porque pensábamos que se iba a vender menos asado, pero se ha vendido muchísimo la tradición. La gente igual, el que tiene barbacoa, igual hace asado hoy, porque al menos con la familia, con menos personas. Yo, en mi caso personal, por ejemplo, que nosotros nos reuníamos toda la familia, que somos como 16 o 18, de hecho, hoy, este año no lo hacemos, pero mis hijos por separado en sus casas hacen asados, así que igual se ha vendido bien asado, ¿no? Eso te iba a preguntar, si cambió la forma de compra, digamos, si se compraron más asados para menos personas que lo que es habitual en asados más grandes. Sí, sí, indudablemente eso se notó muchísimo. La mayor parte de la venta era 2,5 kilos o 3 kilos de asado. Muy poco, llevaron más de 6 kilos, 5 o 6 kilos. Y antes, el año pasado, no, era mucha gente que llevaba de 6 hasta 10 kilos, 12 kilos de asado. Este año esas ventas no se dieron. A veces da un poco de pena la parrilla así, pero bueno, es lo que hay también. No, es verdad, yo veo ahora, oye, me comunico con mis hijos, que están en dos lados distintos haciendo asados. Yo vivo en un apartamento y lo puedo, y lo extraño terriblemente, la verdad. Parece el colmo del bombero y eso, ¿no? Que no tengas dónde hacer un asado. Vivir en un apartamento a mi edad, lo considero bárbaro. Me da una felicidad impresionante, pero extraño, yo viví 60 años en casa y con parrillero y la verdad que lo más extraño. Bien. ¿Cómo vienen las ventas más allá de esta fecha particular? En general, decíamos, la gente, bueno, obviamente mucha gente que está pasando por una situación laboral o sin trabajo, en seguro de paro, guardando plata. ¿Ustedes notaron diferencia en las ventas? O al revés, hay mucha más gente en la casa, quizás. Bueno, yo analizando la situación, este mes que terminó, no fue un mes de todo malo, ¿por qué? Porque la gente todavía estaba viviendo con el sueldo desde el mes anterior, ¿no? Marzo, o sea, que cobraron el mes de marzo, que lo cobraron casi todo el mundo, lo cobró entero y normal, porque ¿cuándo empezó la pandemia? O sea, la... Sí, acá el 13 de marzo fue la conferencia. Por eso, por eso. Ese mes todavía la gente cobró casi normal, no había mucha gente en el seguro de paro. Yo creo que se va a empezar a notar a partir del primero de este mes, ¿no? La cantidad de gente que no va a cobrar el sueldo completo este mes, entonces eso se va a empezar a notar. De cualquier manera, nosotros perdimos un montón de ventas. Estamos vendiendo... Yo diría que, en general, el 40% de ventas se perdió en las carnicerías. Los principales clientes de nosotros, en la mayoría de las carnicerías que tienen reparto, es los restaurantes, los bares y las escuelas. Las escuelas son muy buenos clientes de nosotros, porque tienen comedores. Por ejemplo, en el caso mío, yo tengo cuatro escuelas y tienen alrededor de... Hay algunas escuelas, tienen 400 comensales, 300 o 200. Y eso ahora le están dando bandejas, que no sé, las entrega una multinacional que le compra directamente los frigoríficos. Eso fue venta que perdimos los carniceros. Después los bares están, la verdad, está muy mal. El gremio de los bares, los clientes míos que tienen bar, el que está abierto compra poco y nada, y los que no, están cerrados. Y los restaurantes, más todavía. Y eso lo notamos. Falero, las exportaciones disminuyeron en los últimos meses, incluso en las de la carne, a pesar de que se estaría reactivando nuevamente. ¿Esto implicó una mejor variedad de productos en las carnicerías o modificó en algo los precios? No, no. Nosotros, la verdad, tenemos un muy buen abastecimiento de carne, tanto de los frigoríficos uruguayos, pero también está la carne importada. Claro. El momento más difícil de nosotros fue cuando, diciembre, creo, noviembre y diciembre, que China había pagado precios disparatados y el precio de la carne se había salido de contexto con relación al mercado interno. Estaba en precios que no eran accesibles para la gente. El asado llegó a precios que ya la gente, hubo dos fines de semana que prácticamente no vendimos asados. Sí, bueno, no sé si el 40% aumentó con respecto al año pasado, es mucho. Sí, igual. Un 40% tenemos ahora. Yo estaba calculando, sí, del costo del año pasado, este año, en los frigoríficos exportadores, más o menos subió un 40% del precio del asado. Estaba mirando las listas de precios. Está casi un 30% arriba, porque un 10% tuvimos de inflaciones. Capaz que, pero de cualquier manera, llegó a estar mucho más. En noviembre y diciembre, en las fiestas, tuvimos precios de asado, casi 100 pesos más caros que ahora. Y eso en realidad nos afectó, y afectó mucho a las carnicerías. Ya no venían con buenos márgenes y hubo muchos cierres de carnicerías el año pasado, y este año no sé qué va a pasar, porque con esto vamos a ver cómo viene la situación en adelante, ¿no? Bien. Eber Falero, muchísimas gracias por este contacto. No, por favor, a las órdenes. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Bien, y hablábamos hoy con el presidente de la central sindical. Perdón, ¿no le llegó a tu generación el colmo del bombero? Sí, claro. Sí, digo yo que sí, ¿no? No me va a sentir tan mal. No me va a sentir tan mal. Sí, digo yo que sí.